Nosotros como presidenta del Colegio de Abogados, sesión de Santiago, lamentamos la muerte de Santiago Grelle, un abogado de ejercicio muy conocido aquí en Santiago, que fue objeto de un asesinato el día de ayer en la noche por la carretera La Ciénaga. Nosotros como presidenta del colegio estamos muy condenados por esa situación y además de eso lamentamos la muerte porque es un colega miembro del Colegio de Abogados. Realmente le pedimos al Ministerio Público que profundice lo que es la investigación en cuanto a este horrendo asesinato. También tenemos una serie de situaciones que han pasado, precedentes anteriores, como Amancio Turbí en el 2014 que se ha quedado impune, Delfín Díaz en el 2016 que ha quedado impune ese crimen, Basilio Guzmán que ha sido uno más de los recientes que ha quedado impune, Freddy Sazuela que está en proceso, los imputados están en proceso en ese caso. Y ahora más recientemente Santiago Reyes, en la cual nosotros pedimos a la Procuraduría General de la República, a Miriam Germán, al Procurador del Distrito Judicial de Santiago, Valdobonilla, para que haga la investigación y dé con los responsables de este crimen tan horrendo. Es una situación que nos preocupa porque estamos en el ámbito de una profesión donde tú tienes que hacer un trabajo, uno trata de hacerlo por lo correcto y estamos viendo como que la delincuencia se está apoderando, que si no está de acuerdo con algo que tú haces, pues están tomando el control por quitar la vida. Realmente es una situación que pedimos a Dios que tome el control. Es muy lamentable y para nosotros como abogados es decirle al Estado Dominicano, a las fuerzas policiales, a los organismos de investigación, que nuestra clase es demasiado vulnerable y que hay que poner un stop a estas muertes violentas de abogados porque es un atentado independientemente, todo un atentado al ejercicio de la profesión. Bueno, yo creo que la Fiscalía de Santiago debe de hacer una excesiva investigación con relación a lo que está pasando en los últimos tiempos con abogados. Por ejemplo, si comenzamos con el caso de Herrera Turbí, podemos tomar el caso de Basilio, tomamos el caso de Asunción del fin, del fin Díaz, el más reciente que fue el penúltimo de Freddy Sanzuela y ahora lamentablemente con nuestro amigo Santiago Reyes, mejor conocido como Chaguito. Sabemos que la profesión de abogado es una profesión que pone en peligro la vida de nosotros porque el que lesiona derechos ajenos, sea de forma correcta o incorrecta, siempre puede suceder cualquier cosa. Nuestra posición es que debe hacerse una investigación exaltiva. Es un abogado que ha muerto, un ser humano, un dominicano. Nadie está llamado a la mitad de la vida, a nadie.